DirecTV, esa más completa програмación 150, canales que supuran Marian y diversión Sí, sí, DirecTV, tiene todo para ti Oh, yeah 兄es o oficias Canales deportivos Lleven los recursos Para el consig presar Canales押es a Nufriam Nanalesrén Canales premium, ya no solo hay un HBO Sidenar, Sidenar, Max, Patico, B6G Todos son para ti Canales del permiso para comprar películas Canales para adultos, bloqueo de canales Sé lo que veo en el banner informativo Consuelo mi programa en la pantalla Con la supervivena es programación MirecTV tiene todo para ti MirecTV llega todo como el ¿Es directivir? Sí, directivir Suscríbete al 0800-7600 o agentes autorizados